Luego de la comparecencia del Procurador General de Justicia en el Congreso, el presidente de la Asociación de Abogados de Nayarit, Miguel Soltero García, señaló que Béjar Fonseca, respaldado por el Gobierno del Estado, hizo un buen papel en la comparecencia y salió victorioso. El Procurador salió victorioso, que se los comió a los diputados. Está muy preparado Alicia Ovejar, no hay que desconocerlo, pero que fue todo apoyado por el Gobierno, su presencia, ustedes lo saben, que fue acompañado del Secretario General de Gobierno y de muchos funcionarios lo acompañaron al Congreso, pero que salió victorioso. Miguel Soltero dijo que estas situaciones ocurren en todos los estados y no solo en Nayarit, y sin menospreciar el trabajo realizado por el Procurador, señaló que la delincuencia nos está dominando. Los estados es la misma la Procuraduría, es la misma la Procuraduría, en todos los estados hay delincuentes, en todos los estados hay hechos bochornosos, en todos los estados se cometen delitos, asaltos, secuestros, y pues el Procurador, que no quisiera ser los Procuradores, pero desgraciadamente la delincuencia nos está dominando. Finalmente Soltero García dijo que no se puede pensar en la renuncia del Procurador cada vez que suceda un delito, sin embargo, dado a los altos índices de delincuencia en el Estado en los últimos meses, deben reformar las medidas para garantizar la seguridad de los nayaritas. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, Nvisión.